Pipe Bueno muestra orgulloso a su bella hermana Laura. Se llama Laura Giraldo Bueno y conmocionó el Instagram del cantante de música popular gracias a una fotografía que él publicó y muchos alabaron. El intérprete de Cupido Falló publicó una instantánea en la que aparece dándole un beso a su hermana Laura mientras ella sostiene un cartón de grado que certifica que es abogada de la Universidad del Rosario con énfasis en derecho penal y desarrollo comercial. Te felicito amor de mi vida, ya eres toda una abogada, ahí se las dejo mi gente para lo que necesiten, mi hermanita. Escribió Pipe junto a la imagen en donde los seguidores la felicitaron por ese importante logro y sin duda por su notable belleza. Yo ya estaba celosa, tu mamá se ha de sentir orgullosa, los dos son lindos, felicitaciones para tu hermanita, una profesional para defender los derechos de los colombianos. ¡Qué hojazos! Fueron algunos de los mensajes que dejaron en la fotografía del cantante. Según la información que está consignada en sus redes sociales, Laura tiene 24 años y está locamente enamorada de su pareja a quien nunca etiqueta. ¡Hasta pronto!